Cuando postrado ante ti estoy, siento que me miras y me amas y te agrada mi fervor. Cuando eres levantado en el altar veo que me miras y me abrazas y te fundes con mi amor. Cuando tú me miras, Señor, cuando tú me miras me envuelve tu amor, me sana tu perdón. Cuando tú me miras, Señor, cuando tú me miras nada me falta, todo lo tengo en tu amor. Nada me falta, todo lo tengo en tu amor. No te regodeas en tu grandeza, te haces nada y te contemplo y tú me miras con amor. Haces que te vea en lo sencillo, te haces poco y tú bajas y yo subo hasta tu altar. Dios en un pan que derroche de grandeza y te como, somos uno, estás ya en mí. Dios en un poco de vino, qué delicia divina a mi vino, cuerpo y sangre, qué manja. Cuando tú me miras, Señor, cuando tú me miras me envuelve tu amor, me sana tu perdón. Cuando tú me miras, Señor, cuando tú me miras cuando tú me miras, nada me falta, todo lo tengo en tu amor. Nada me falta, todo lo tengo en tu amor. Nada me falta, todo lo tengo en tu amor. Nada me falta, todo lo tengo en tu amor. Nada me falta, todo lo tengo en tu amor. Nada me falta, todo lo tengo en tu amor. Nada me falta, todo lo tengo en tu amor. Gracias.